Seguimos en el cálamo y su mensaje haciéndoles compañía hasta las 6 y 30, ya queda un poquito más de programa. Recordemos que hoy jueves 1 de agosto el iftar desayuno será a las 18 y 15. Vamos con las actividades durante el bendito mes de ramadán, ya que la mezquita Al-Asmat cita en Alberti 1541 en el barrio porteño de San Cristóbal. Se encuentra abierta durante las 5 oraciones obligatorias desde el Fayer hasta Liyá y luego Salatal Tarabueja. Para el iftar desayuno en el rezo del Maghreb se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles como en la Sumna y luego se invita a todos a la asociación Yabrudense para disfrutar juntos en la mezquita para compartir el iftar. Nosotros ahora vamos a presentar y a saludar a Farouk Al-Nufuri, a quien le decimos Salamu Aleikum. ¿Cómo está? Wa'alaikum, Salamu Rahmatullah. Muy bien. Bienvenido. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ¿Cuánto hace que está aquí en la Argentina? Hace 4 meses. ¿Y desde dónde viene? Vine de Siria. ¿Usted tiene familiares aquí en Argentina? Mi madre es en Argentina y yo estoy ahora en la familia. Está con su familia. También le contamos al público que usted es Shech, ¿no? Shech en Siria, sí. En Siria. Estamos en el bendito mes de Ramadán, en este mes de ayuno tan bendito. ¿Cómo se vive en Siria lo que es este mes de Ramadán? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdulillahi rabbil alameen. Wa'al-salatu wa'al-salamu ala Sayyidina Muhammad wa'al-alihi wa'as-habi ajma'in. Nosotros esperamos el mes de Ramadán cada año en Siria ansiosamente. Toda la familia se reunió para el desayuno. Los vecinos envían comidas y bebidas antes del desayuno. Esta es la costumbre. Y la gente también reza cinco oraciones en la mezquita. Reúna más de Tarawih. Tarawih es el rezar en la noche. Y en la mezquita hay muchas enseñanzas religiosas. Y los negocios abren más tarde todos los días y cierran más tarde a la noche. Es como que, Farouk, como que cambia la ciudad, cambia el horario, cambia todo. No como aquí en Argentina que, obviamente, por una cuestión que no son todos musulmanes, uno tiene que seguir con su horario habitual. Sí, claro. ¿Es más fácil ayunar en Siria que en Argentina? Más fácil, más fácil. Sí, también. Muy bien. Hay diferencia. Claro, se hace más fácil en un país netamente musulmán, claro está. Toda la familia está en las casas y en las mezquitas todos los días. ¿Y qué comen allí? En el suhur, por ejemplo. En el suhur, en este horario, ¿qué es lo que se come? En el suhur, la gente, la mayoría de la gente asegura incluso el suhur, hasta el suhur y comen un poquito de dátiles y queso, aceitunas. El queso, el lavan, ¿no? El yogur. El yogur, claro. El yogur, el lavan. Y toman té, un poquito de agua, hasta el faller. Hasta el rezo del alba, salat del faller. ¿Y su mamá es argentina, contó? Mi mamá es argentina, sí. ¿Y vivía en Siria? Vivía en Siria, claro. ¿Y usted ya es la primera vez que viene aquí a nuestro país o ya estuvo en otras oportunidades visitando la Argentina? Ahora estamos en la casa de mi abuela, en Argentina, y muy buena gente. ¿Y lo recibieron bien aquí en nuestro país? No, hasta ahora no. Hasta ahora, sí, lo recibieron bien, si lo atienden bien aquí en la Argentina. Muy bien, muy bien. Aclaramos a muchos que están siguiendo el programa que hace cuatro meses que está el Che Farouk al Nufuri y está aprendiendo el castellano, el español, y así que de una muy buena manera. ¿Dónde está estudiando, Che? En el Cui. ¿En el Cui? En la UBA. En la UBA, en la UBA. La UBA, sí. Bueno, de a poquito uno se va instalando... Paso y paso. Paso a paso, muy bien, como decía un técnico de fútbol, vos estás a amarlo, no creo que lo conozca, pero no importa. Bueno, bienvenido al programa, bienvenido aquí a la Argentina. Esperamos... Usted es joven, ¿no? ¿Qué edad tiene, por ser, Che? Cuatro, cuarenta años. Cuarenta años, muy bien. El Che nos dice su edad, no como el Che Muhammad al-Ruayli, que no me dice nunca la edad, porque el Che Muhammad... No importa, para mí no importa. Para usted no importa, ahí está. A él se ve que no le gusta decir nada. Bueno, entonces está adaptando bien aquí a nuestro país. ¿Qué es lo que más le gusta de la Argentina, nuestra ciudad de Buenos Aires? Toda la gente está buena y más simple y... muchas gracias. ¿Se toma mucho mate en Siria, como acá? ¿El mate? Sí, en Siria. Y mi ciudad es el famoso de... ¿De qué ciudad es usted? En Nevek. Cerquita del capital Damasco. ¿Y ahí en el Nevek se toma mucho mate? Muchos mates, sí. ¿Y usted toma mate? Yo no. Ah, usted no. Un poquito. ¿Cómo poquito? Yo poquito. Muy poquito. Bueno, Faruk, agradecerle por venir aquí en este horario al programa y por contar también cómo está adaptándose a la Argentina y le damos la bienvenida también en nombre del programa, en nombre del Centro Islámico también. Si Dios quiere. Hasta luego. Muchas gracias para usted y para el control y hasta luego. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O alaikum salam. Gracias Faruk. Faruk al-Nufuri, el shey que vino también de Siria aquí a la Argentina y nos cuenta cómo se está adaptando a nuestro país. Nosotros nos vamos a despedir tranquilos, con una pausa quizás como para poder reflexionar todo lo que tratamos durante el programa. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Si hay tiempo, si Pablo, nuestro asistente de dirección, nos dice, vamos a repetir las vías de comunicación para que ustedes lo puedan hacer cuando finalice el programa, porque seguimos con muchos temas que son unos disparadores para que ustedes también puedan seguir aprendiendo. Lo hacemos en Facebook. Es fácil, nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo y su mensaje. Es así de simple, le dan pulgar arriba. En Twitter, arroba El Cálamo. También estamos por mail. Que a diferencia de lo que ocurre los domingos, que dicho sea de paso, recordamos que estamos de 8 a 9 de la mañana por la pantalla de la TV Pública. No paramos en este bendito mes de Ramadán. También lo pueden hacer por mail, que es elcalamo.tvpublica.com.ar Y nosotros también seguimos conectados a través de las redes sociales, como bien dije. Y recuerden, acudir a las mezquitas. Hoy es jueves. Todos los días están abiertas. Tanto la mezquita Lasmat, Citan Alberti 1541, y también el Centro Cultural Islámico Rey Fahed, que está en Bullrich 55. El Iftar Desayuno. Recuerden que es totalmente gratuito. Ahí tenemos una placa para que ustedes también lo tengan presente. Están abiertas durante las 5 oraciones obligatorias. Desde el Fayer hasta Liyá, y luego Salat al Tarahue, para el Iftar Desayuno en el resto del Magrib. Se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles, como es la sumna. Y luego se pasa también para que se pueda realizar el Iftar Desayuno en comunidad. Gracias a todos los que están del otro lado, siguiéndonos, a ustedes, que hacen posible que nosotros podamos estar todas las modrugadas acompañándolos. Al equipo de producción, a los técnicos, a toda la televisión pública, porque créanme que nos reciben de una cálida manera, y eso también se hace muy fácil para trabajar. En este caso, a nosotros que estamos delante de cámara. Será hasta mañana, Inshallah, como lo hacemos siempre, de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana. Que tengan un lindo día de ayuno. Y para aquellos que no ayunan, que tengan un lindo día. Salam Aleikum, la paz y bendiciones de Dios. Sean con todos ustedes. Chau. Y es que no ayunan, que no ayunan, que no ayunan, que no ayunan. Gracias por ver el video.